Bienvenidos a ETHNOWS El territorio de Texas ha pertenecido a varios países a lo largo de su historia. España, Francia y México tuvieron control del territorio texano en distintos periodos. En este video explicaremos cómo México perdió esa gran parte del territorio y se convirtió en un estado de Estados Unidos. En 1821 México se independizó de España y Texas, pasó a ser parte del primero. En 1824 el gobierno central en la Ciudad de México comenzó a dividir el territorio en provincias formándolas el estado de Coahuila y Texas y permitió el establecimiento de colonos extranjeros. Sin embargo ante la rebeldía de estos frente al gobierno en la capital mexicana en 1830 se comenzó a prohibir el asentamiento de inmigrantes estadounidenses. Con el ascenso de José Antonio López de Santa Ana y las reformas centralistas que realizó a la constitución del país, los habitantes texanos comenzaron a inconformarse y a contemplar la posibilidad de independizarse. En 1835 la situación alcanzó un punto de no retorno y para marzo de 1836 Texas declaró su independencia de México. Un mes más tarde Santa Ana con un ejército de seis mil soldados emprendió la carrera hacia el norte para someter a la provincia rebelde. La batalla del álamo concluyó con una victoria para Santa Ana lo que le permitió avanzar hacia San Jacinto en donde perdió decisivamente contra los insurgentes dando lugar al nacimiento de la República Independiente en septiembre de ese mismo año con Sam Houston como presidente. En 1839, durante el periodo del segundo presidente, Mirabeau Lamar Austin se convirtió en la capital de Texas. En 1846, diez años después de su independencia de México, Texas fue anexada a los Estados Unidos bajo la aprobación del presidente James Polk. De esta manera, se estableció una nueva frontera entre México y Estados Unidos, lo que causó gran descontento en el gobierno mexicano y dio origen a la guerra entre México y Estados Unidos, 1946 a 1948, la cual concluyó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo que contemplaba el reconocimiento de México a Texas como un estado de los Estados Unidos y, además, la adquisición por parte de este último de los territorios de hoy California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona y algunas partes de Wyoming y Colorado por una cantidad de 15 millones de dólares. Con ello, Estados Unidos agregaron más de 25% a su territorio y México perdió la mitad del suyo. Ahora que ya sabes un poco más sobre la historia de la separación de Texas de México, cuéntanos, ¿conocías esta historia? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes un tema del que te gustaría que habláramos, escríbelo y haremos lo posible por sacarlo en otro video. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos!